¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita Pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Hermanita, hermanita! ¡Bien! ¿Qué pasa, hermanita? Tengo algo importante que decirte. ¿Qué ocurre, hermanita? Me ha dicho, mamá, que tenemos que recoger todo, si no nos vamos a poder comer merienda. ¿Cómo? ¿Cómo que no vamos a poder comer merienda? No, yo quiero comer merienda, hermanita. Dice que tenemos que recoger todo, que está en medio de todo. ¡Ay, madre mía! Pero, pero, hermanita, son muchas cosas. Nosotras solas no sé si vamos a poder. Ya lo sé. Yo quiero merienda, hermanita. Yo también quiero merienda. No, no te pongas. Mamá, 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 mamá. Es que mamá se ha ido, así que no podemos convencerla. ¡Ay, madre mía, hermanita! Pues tendremos que ordenar el cuarto. A ver... Sí, pero espera una cosa, Bingo. He tenido una idea. ¿Es que, hermanita? ¿Qué idea, hermanita? ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Es que, hermanita, qué podemos hacer? Papá, todavía no ha ido al trabajo y está abajo. ¿Podemos decirle que sea el papá robot y recoja el todo? ¡Ay, sí! Papá robot, hermanita. Pero escúchame una cosa. No podemos todavía, hermanita. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? Porque si la gente quiere ver a papá robot, tienen que reventar el botón de like, suscribirse al canal y comentar la palabra robot si quieren ver a papá robot. ¡Bien! ¡Sí! Pues todo el mundo tiene que darle like, suscribirse y comentar la palabra robot si quieren que papá robot salga. ¡Sí! ¡Bien! Oye, ¿crees que funcionará? Dime, hermanita. ¿Sí, verdad? Yo creo que sí, hermanita. Yo creo que sí. Y además, la gente ya está dejando su like, hermanita. Así que venga, vamos a hablar con papá. Vamos a decírselo. A ver, pero no le cuentes qué, ¿vale? Vale, vale, vale. No se lo decimos. ¡Hola, papá! ¡Hola, papi! ¡Hola, Bingo! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás hoy? ¿Nosotras bien? ¿Aquí sí, Bingo? Muy bien, sí. Vaya, ¿por qué te ríes, Bingo? No, por nada, porque estoy muy feliz de estar con mi papi. Ah, yo también estoy muy feliz de estar con vosotras, hijas. Oye, papá. ¡Dip, Luis, dime! ¡Papá robot! ¡Sí, papá robot! ¡Bip, bip, 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 bip! ¡Bien! Ser papá robot. ¡Bien, hermanita! ¡Ahora papá robot nos tiene que hacer caso en todo! ¡Bien! Yo ser papá robot para ayudar a mis hijas. ¡Bien! A ver, papá robot, ven con nosotras. ¡Bip, bip, 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 bip! Seguir a Bluey. ¡Ven aquí, ven aquí, papá robot! ¡Papa robot, papá robot! ¡Míralos, hermanita! Es como un robot. Se me había olvidado lo gracioso que era. ¡Error, error, error! ¡No, papá, por aquí, por aquí, papá robot! No, papá robot, ay, muévete un poquito Muy bien Error, error No, no hay error aquí, mira, ven ¿Sabes qué va a hacer el tío? Yo escucho Mira, pues tenemos que Bueno, tienes que recoger Todos los juguetes, ¿vale? Eso, bien Papá robot, recoger juguete Sí, bien Muy bien, eso es Hermanita, lo está haciendo Vamos a poder merendar Siéntate aquí Vamos a descanzar Qué relajante Ay, qué bien me siento La verdad aquí, un día más Jugando Bueno, y viendo como recoger Sin recoger nosotras, es súper guay No vamos a tener que recoger Nunca más, es más, no vamos a recoger Nunca en la vida, jamás Eso, nunca más, nunca jamás Más en la vida Vamos a recoger Porque tenemos A papá robot Bien Nosotras no vamos a recoger Nunca, nunca, nunca Solo el papá robot Sí Recoger juguete Hermanita Y vamos a hacer una cosa Vamos a seguir jugando Como siempre Y como papá robot Van a recogernos los juguetes Pues ya está No tenemos nada que Colocar juguete en baúl Ya los estamos jugando todos Bien Bien Pues papá robot Siempre, siempre, siempre Trabajo terminado Vas a recoger todo, todo, todo Eso Y nos vamos a recoger nunca Eso es Y nosotras vamos a desordenarlo todo Como ahora Pero como estás tú Pues vas a... Eh, eh Papá robot ¿Qué te pasa? Papá robot ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ordenar Oye Oye, pero ¿dónde? Ordenar Oye, papá Pero yo no soy un juguete Papá robot Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Ordenar ¿Pero qué le pasa? Hermanita ¿Qué hace? Ay, nos está echando Pero ¿por qué? ¿Pero qué nos echa? Pero Eh, hermanita Trabajo finalizado Papá robot ¿Cómo? Pero papá robot ¿Por qué nos echas de casa? Yo evitar desorden Pero ¿Y qué tiene que ver eso? Nosotros no somos juguetes Para que nos tires a la basura Claro ¿Por qué no recoges a nosotras? Peligro de desorden Niñas Desorden Juguete Ahí va Ay, Dios Hermanita Acabar con desorden Anda, claro Como somos nosotras Unas desordenadas Pues nos ha echado a nosotras Para que no se desordene nunca el cuarto Para que nunca haya desorden Ay, pero Hermanita ¿Qué? Oh, no, esto ¡Ay! Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado eso? Pero Oh, no Vamos Tenemos que entrar por detrás, hermanita Ven Vamos por detrás Por el jardín ¿Qué le pasa? A ver lo que ha pasado Recoger desorden Creo Ven, hermanita Ven Ayúdame a saltar Ayúdame 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 Gracias, hermanita Ahora yo te agarro la mano Muy bien Vamos Vamos para arriba Papá robot Papá robot Pero Pues sí que está recogiendo Todo Creo que le ha dado un cortocircuito ¿No se habrá mojado? Ahí va No, yo no lo he mojado De hecho, tenemos que pararlo, ¿no? Pues mojalo Para que pare, hermanita Claro, tenemos que pararlo Para que no vuelva a hacer nada más de eso Ven aquí, papá robot Ven aquí Tenemos que mojarte Ahí Eso Ahí va Ya está, ya ha parado Hermanita ¿Qué pasa? No sé Pero ya, ahora no tenemos habitación, hermanita Ahí va Pero Pero ¿Tú crees que papá robot está bien? Ven, 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 ven Pero Papá robot ¡Ay! ¡No! Papá robot Le está dando un cortocircuito No solo está recogiendo la habitación ¡Está rompiendo todo, todo! ¿Qué le ha pasado aquí, hermanita? ¡Oh, no! Papá robot ¿Cómo arreglamos esto? ¡Bingo! Papá 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 robot Destrucción ¡Pero no hace falta! No, papá robot ¡Stop, stop, stop! No, no ¡Ay, Dios! Hermanita ¿Cómo fue que nos dijo una vez, mamá Que parábamos a papá robot? No lo sé No lo recuerdo, hermanita Estoy muy nerviosa Papá robot Está destruyendo todo Pero ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué siempre nuestra casa se rompe? ¡Bingo! No lo sé, hermanita Pero creo que el abuelo está sentando muy mal ¡Ay, no! ¡No, no! No tengo que ponerla Papá, que no explote Papá robot Creo que me acuerdo Hermanita Hay que darle la nariz para apagarlo ¡Ay, guapo, hermanita Ve tú a darle Vamos, corre Hay que darle la nariz ¡Corre, ven, ayúdenme! Papá robot Destrucción ¡No, papá! Papá robot ¡Para! ¡Para! A ver, ven aquí ¡Agárralo, vingo! ¡Vingo! Papá robot ¡Destrucción! ¡Vingo! Papá robot ¡Agárralo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Ya se ha apagado! ¿Y ahora cómo lo arreglamos? No lo sé, manita Yo creo que vamos a... ¡Eh! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, madre mía, manita! ¡Dale con el libro! ¡Dale! ¡Hací con el libro! ¡Dale! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, madre mía! Papá robot Se ha vuelto loco ¡Ya, ya no está papá! ¡Ay, manita! ¡Ay, la cabeza! ¡Papá, ya eres tú! ¡Papá robot! ¡Ay, Bluey! ¿Bingo? ¡Papá! ¡Papí! ¡Ay, madre mía! Me duele un poco la cabeza ¿Qué ha ocurrido? ¡Date la vuelta! Pero, ¿qué ha ocurrido en nuestra casa, hijas? Pues que papá robot se ha descontrolado ¿Papá robot? Se ha descontrolado, papá robot Parece que se ha ido de las manos Un robot que tenemos, papá Claro, es que él no lo conoce Pero es papá robot Es un robot Que, bueno, ha destruido la casa ¿Sabes qué pasa? Que mamá nos dijo Que si nos recogíamos No íbamos a comer merienda Entonces le dijimos a papá robot Que recogiera él todo el cuarto Y pensamos ¡Vaya! Así no vamos a poder recoger nunca, nunca Porque siempre lo va a hacer el papá robot Y creo que le dio cuarto circuito Nos echó de casa Y empezó a limpiar literalmente todo Oye, papá, pero... ¿Entonces la culpa ha sido mía? Pero tú, no lo sé, papá Pero tú crees que vamos a poder recuperar nuestra casa Y poder merendar Claro que sí Bingo, no te preocupes Yo tengo hambre y quiero tener la casa como la teníamos Por favor Dame un momento Oye, manita Manita, tú crees que si la gente nos deja sus likes Vamos a recuperar nuestra casita Yo creo que sí, que si dan muchos likes podemos recuperarla Sí, con magia Oye, creo que hemos aprendido algo el día de hoy Y hemos aprendido que... ¡Papá robot! ¡Papá robot! ¡No! ¡Papá robot! ¡Papá robot! ¡Papá robot! Sí, porque manita ha dicho que iba a restaurar la casa Entonces ahora le decimos ¡Papá robot! ¡Restaurar la casa como estaba antes! ¡Restaurar casa! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Ah, pues mira! ¡Qué bien, mira! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Pero yo me he ido! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Papá robot! ¡Ay! ¡Mingo! ¡Ay, madre mía! ¡Está muerto a pasar! ¡A ver, le doy con el... ¡Oh, no! ¡Mingo! ¡Papá! ¡Papá robot! ¡Oh, no! ¡Papá robot! ¡Tenemos que ir al médico a buscar a papá! ¡Ay, sí! ¡Oye, vingo! No, pero no te preocupes, manita, porque papá robot ya no está, pero papá seguro que sí, seguro que está en el hospital. ¡Vamos a buscarlo! ¡Oye, vingo! Tenemos que aprender que si... ¡Uy, que me caigo! Que si nos mandan a nosotros a hacer las cosas, tenemos que hacerlas. Y no dejantelo a otras personas. Eso es, la próxima vez. Si hubiésemos recogido a nosotras, no hubiese pasado esto. Claro, tenemos que recoger nosotras los juguetes. Si alguna vez papá o mamá nos mandan recoger los juguetes, tenemos que recogerlos, hermanita, porque si no, pueden pasar cosas como esta. Y hacerle caso a papá y a mamá siempre, sí. ¡Uy! A ver, ¿dónde está papá? ¡Papá! 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 ¡Papá, estás ahí! ¡Papá! 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 CC por Antarctica Films Argentina